Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de The Alien of Zelda Majora's Mask Si, hasta si lo dije con potencia Eh, si, quedan 3 minutos, así que a lo que nos truje, chencha Hermana Ah, está él Oh, estábamos buscando a... Nos estábamos buscando a los dos Ey, Skull Kid, ¿por qué no devuelves esa máscara que llevas puesta ahora mismo? Ey, vamos, ¿estás escuchando? Pantano, montaña, océano, cañón Desperen los cuatro de ahí, se encuentran, tráelos aquí No hables de eso, anda estúpida No, ¿qué le están haciendo a mi hermano? Skull Kid, ¿de veras crees que aún eres nuestro amigo después de hacer eso? Bien, lo que sea Aunque vinieras ahora, vinieran ahora, no serían capaces de detenerme, jejeje Solo mira hacia arriba de ti Si es algo que puedes detener, inténtalo detener Si, ya es el momento que empezamos a correr, pero como Nintendo no puede correr al Deku y tuvieron que pagar mucho dinero Mejor pusieron dos burbujas Si le pegamos ahí Si se dieron cuenta, por eso algo lo... Por eso lo suelta Ok Si, la ocarina es muy pequeña al parecer Quiero dar algo Hay un timer abajo Si ustedes no logran hacer lo que van a hacer Se acaba terminando Entonces, la primera es el Zat Te entregó esto antes de ir de tu aventura La, 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 la Estás dejando la tierra de Hyrule, ¿verdad? Si, si se acuerdan, esto fue el final de Ocarina of Time Aunque no fue hace mucho tiempo Siento como si te conocía de toda la vida Nunca olvidaré los días que pasamos juntos en Hyrule Y estoy convencida de que llegarás algún día que nos encontremos de nuevo Hasta que ese día llegue, por favor, toma esto Rezo, rezo Para que tu viaje sea seguro Si algo te pasa, recuerda esta canción Esto me recuerda Gracias por ver el video ¡Déjalo! ¿Qué haces perdiéndote en recuerdos? ¡Vuelve en ti! Esta vieja ocarina no nos va a ayudar ¡Diosa del tiempo, ayúdanos, por favor! ¡Necesitamos más tiempo! Pero lo que Taya no sabe, o este pedófilo tampoco ¡Bubbles! ¡Bubbles! Ok ¡Bubbles! ¿Qué dirá Taya al respecto? Nada Es que tenemos manipulado el tiempo ¿Vamos? ¡Uh! ¿Dónde has conseguido ese instrumento? Ok Canción del tiempo Diosa del tiempo Aspargo Aquí Sí, a mí se rompió el primer día ¿Qué es eso? ¡Bubbles! ¡Bubbles! Gracias. 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 Si no la queremos, veremos la paz, no temas la magia que ha sido sellada dentro de la máscara. Cuando la lleves, te transformarás en la forma de antes. Cuando te la quites, volverás a la normalidad. Ahora he cumplido lo que he prometido, la promesa que te hice Así que por favor, dame lo que me prometiste Gracias por ver el video Gracias por ver el video